¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! Y leemos su palabra. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como también todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzguen y Samuel oró a Jehová. Amén. Vamos a orar nosotros también en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por permitirte estar en tu casa, después de haberte alabado a través de la salamanza. Hoy te rogamos, Señor, que traigas una palabra de poder y de bendición para tu pueblo. Háblanos, Señor. Úngeme, Señor, Espíritu Santo, úngeme en esta hora. Y unge el corazón y los oídos de los oyentes. Señor, que esta palabra sea de gran bendición para tu iglesia. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede, mi amado hermano, tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, iglesia. Amén. Bien. El tema de esta breve meditación es el siguiente, o va a ser el siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. La corrección hacia nuestros hijos. ¿Pueden repetirlo conmigo? La corrección hacia nuestros hijos. Bien. En primera de Samuel, capítulo 8, la palabra del Señor nos habla. Hasta este momento, Israel había sido gobernado por jueces. Dios le había puesto jueces a Israel para gobernarlos. Pero Israel había llegado a un momento en donde ya no querían tener jueces, sino que ahora estaban pidiendo un rey. A Dios no lo tomó por sorpresa, porque déjeme decirle que al Señor nada lo agarra por sorpresa. Ni este mensaje le fue sorpresa para el Señor traerlo en esta hora, porque Dios sabe bien lo que hace. A Dios nada lo agarra por sorpresa, porque anteriormente ya el Señor había puesto las leyes de cómo serían los reyes de Israel. Entonces el Señor ya sabía que iba a llegar un momento en que el pueblo iba a pedir reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no quiero enfocarme tanto en el rey que el pueblo le está pidiendo, ni el por qué el pueblo le está pidiendo, sino que me quiero enfocar en un versículo, que es el versículo 5. Y dice así. El pueblo, o sea, los ancianos, los representantes de todo Israel, le dijeron a Samuel, Samuel, mi querido hermano, es uno de los profetas mayores en la Escritura. Samuel ejerció los tres ministerios. Fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Los tres ministerios que luego ejercería nuestro Señor Jesús. Esos tres ministerios los ejerció nuestro Señor Jesucristo y también los ejerció el profeta Samuel. Pero el verso 5 dice que los ancianos, o sea, los representantes del pueblo, le dijeron a Samuel lo siguiente. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, yo quiero traer algo a colación. Quiero que veamos cómo fue que Samuel llegó a ser profeta y juez en Israel. Y cuál fue el problema del juez pasado, o sea, del juez que había sido antes de Samuel, para que Dios escogiera a Samuel y lo pusiera como juez en Israel. Espero no haberlo perdido ahorita. Bien, le quiero leer aquí mismo en primera de Samuel, en el capítulo 3, y en el versículo 11 dice así la palabra del Señor, del 11 al 13. Y Jehová dijo a Samuel, aquí Samuel todavía no es juez de Israel, aquí Samuel es un niño, es un muchacho. Quizá, mi querido hermano, Samuel está aquí sirviéndole a Elí. Elí es ahorita, en este, en el capítulo 3, Elí es el juez de Israel. Pero, y Samuel solamente es el servidor de Elí. Pero dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retenirán a los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, el juez de Israel, contraerí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Y dice, porque sus hijos han plafirmado a Dios, y él no los ha estorbado. Ahora, escuche esta palabra que usa el Señor. Sus hijos, dice, ahora claro, los hijos de Elí no son niños, ¿verdad? Ni son adolescentes, son hombres, son hombres mayores. Entonces, el Señor le dice, Elí no ha estorbado a sus hijos. Entonces, luego en el versículo 17 y 18 dice, Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, él dijo, Jehová es, hágase lo que bien le pareciera. Bueno, lo que sucede es que Samuel es el servidor de Elí y vive en el templo. Samuel vive en el templo. Entonces, el capítulo 3 comienza hablando acerca de que Dios se le apareció a Samuel y le habló Samuel. Pero Samuel, que no había nunca oído la voz de Dios, era un muchacho todavía, creyó que era Elí, el sacerdote, el que le estaba hablando. Y entonces dice la Biblia que Samuel fue a donde estaba Elí y le dijo, déjame aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Elí, el sacerdote, le dice, yo no te he llamado, vuélvete a acostarse. Y así lo hizo tres veces. Era Dios quien le estaba hablando, pero Samuel no sabía. A la tercera vez que fue a donde Elí, Elí le dice, no, no, no. Si vuelves a escuchar la voz, entonces tú di, eme aquí, Señor. Y exactamente el Señor le habló una vez más. Y Samuel dijo, eme aquí. Y entonces viene el Señor y le dice a Samuel, era un muchacho todavía, todo lo que estaba pasando ahí. Y parte de lo que estaba pasando, o la situación que estaba pasando, era que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Ahora, no estoy hablando ni de niños ni de adolescentes. Estoy hablando de hombres grandes, ya. Hombres viejos. Eran unos sinvergüenzas. Y la Biblia dice claramente que Jehová se había molestado con Elí. Pero el Señor se había molestado con Elí por una razón. Porque Elí no los había estorbado. O sea, Elí sabía que sus hijos, hombres viejos, eran unos sinvergüenzas, se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Solo para que te hagan una idea, la finura que tenía de hijos Elí. Y no solo eso, se comían lo que tenía que comerse el sacerdote del sacrificio, se lo comían ellos, hacían lo que querían con los sacrificios. O sea, ellos hacían lo que querían en el templo de Dios. Y entonces el Señor se disgustó por eso. Porque déjenme decirle algo. Lo que tiene que ver con el llamado es personal, no es sederitario. ¿Me entienden? Si usted tiene una empresa, por ejemplo, usted tiene una empresa y usted dice el día que yo me muera, yo quiero que mis hijos, que mi esposa, sigan la compañía. Que ellos, ellos la van a heredar y ellos la van a trabajar. Y muchas veces nosotros, los pastores, los evangelistas, los predicadores, los misioneros, creemos que esto es como una empresa secular. Que el día que el pastor falte, pues que siga el hijo. Bueno, si el hijo tiene el llamado, si el hijo es preparado, si la iglesia lo apoya, si es un siervo de Dios, pues iba. Pero si no, no. Porque esto no es sederitario. ¿Me entienden? Y Elí había puesto a sus dos hijos. Y la gente le estaba diciendo a Elí, mira Elí, tus hijos andan mal. Mira, tus hijos son unos ladrones. Mira, tus hijos son unos sinvergüenza. ¿Y sabe qué hacía Elí? Se hacía el de lobo pacho. Se hacía el que, el que no veía. Cuando usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3, se da cuenta que Elí en una ocasión los llama a sus hijos. vengan hijos, miren, 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 qué clase de papá era. Miren hijos, hijos, ahí me han contado que ustedes andan haciendo cosas malas. No hombre, no las estén haciendo. El pueblo se da cuenta. Esa fue la gran reprensión que Elí le dio a los hijos. ¿Se imaginará usted? Y entonces, el Señor le mandó un profeta. Todo eso aparece en el capítulo 2. El Señor le mandó un profeta a Elí y le dice, mira Elí, así dice Jehová. Tus hijos están haciendo esto y lo otro y yo había jurado, le dice el Señor, que tu casa, que tu casa iba a seguir el sacerdocio. Pero dice Dios, jamás tal cosa yo haga. Escuche bien. Porque por Elí, no estorbar a sus hijos, y me gusta esa palabra, estorbar, ¿qué sería estorbar? Estorbar es no permitir que sigan haciendo algo que está mal. Dios le había dado una promesa a Elí, escucha bien esto, y la promesa era que los hijos de Elí iban a seguir el sacerdocio. Pero como Elí no los estorbó, ¿sabe qué dice el Señor? Nunca tal cosa yo haga. O sea que la bendición que Dios tenía para los hijos de Elí se la quitó. ¿Por qué? Por no haberle estorbado a sus hijos cuando el Señor se lo advirtió. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando lo aplicamos a nosotros, primer ejemplo, el de Elí, el Señor le avisó, el Señor le mandó un profeta. Mira Elí, Dios le mandó un profeta. Mira Elí, te voy a cortar a los hijos, a tus hijos, te los voy a cortar. Hay una palabra clave ahí, dice que Elí estaba, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Elí? viejo, estaba viejo. Estaba viejo Elí. O sea, traduzcámonos, estaba cansado. Estaba cansado. Ya no le importaba lo que venían y le dieran, porque ya estaba, ya estaba cansado, ya por abajo. Ya no quería seguir peleando, ya no quería seguir peleando por los suyos. Y entonces Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, voy a hacer una cosa grande en la familia de Elí. No grande de maravillas y milagros, no. Grande porque la gente se iba a asustar, porque el pueblo sabía que los hijos de Elí iban a continuar el sacerdocio. Por eso el Señor le dice, voy a hacer una cosa grande. Voy a cortar a Elí y también voy a matar a los hijos. Y mi hermano, fue una muerte, un solo día se murieron todos. Se lo dijo Dios a Samuel. ¿Cómo? Se lo dijo Dios a Samuel. Entonces, como Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel, lo mandó a llamar. Y le dijo, Samuel, dime lo que Jehová te ha dicho. Samuel lo quería. ¿Entiendes? Porque ¿sabe qué le había dicho Jehová? Voy a matar a Elí y te voy a dar la voz al sacerdocio. Y ahora Elí le pregunta, ¿qué te dijo el Señor? Imagínese decirle, bueno, que te iba a matar y que yo te iba a suceder. O sea, no estaba fácil, ¿va? Entonces, como Elí, el sacerdote, sabía que no le iba a ser fácil a Samuel decirlo, le dice Elí, el sacerdote, así te haga Jehová y te añada si no me dices toda la verdad de lo que el Señor te ha dicho. Y bueno, como Samuel, perdón, como Elí, era el sacerdote, la palabra de Elí, él podía estar viejo, él podía estar ciego, él podía estar como fuera, pero la palabra de Elí tenía autoridad porque era el sacerdote. Yo no sé si usted se acuerda cuando Saúl ya Jehová lo había desechado. Dice la Biblia que ya Jehová lo había desechado. Y dice la Biblia que andaba persiguiendo a David y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y entonces le dijeron a los amigos de David, David, Jehová te lo ha entregado en tus manos, matalo ahora, mira, no hay que lo defienda. ¿Y sabe qué dijo David? Ya Saúl había sido desechado por Jehová, pero ¿sabe qué dijo David? Me libre el Señor de tocar al ungido. Me libre el Señor de tocar al ungido. Y Saúl ya estaba más loco que una cabra, si ese ya no, que ya no tenía la visión de Dios, no tenía nada. pero como seguía siendo el rey, qué lindo, mire, qué lecciones nos da la palabra del Señor. Y entonces, mi querido hermano, como la palabra de Elí tenía todavía el peso y la autoridad por ser el sacerdote, entonces Samuel se ve obligado a contarle lo que Jehová le ha dicho. Y Jehová le había dicho que le iba a matar a los hijos de Elí y me llama la atención en el verso 17 del capítulo 3 dice y Elí dijo ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Versículo 18 y Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada pero esto es lo que me duele, mire lo que dice la última parte del 18. Entonces él dijo, Elí dijo Jehová es haga lo que viene para decirle no sé si usted está entendiendo hasta cuya el Señor le manda un profeta mira te voy a matar a tus hijos porque no los entornás porque no los detenés porque están haciendo pecar a mi pueblo porque mi pueblo está hablando por culpa de ellos y él no hace nada es una regañadita y hijo no lo hagan porque la gente lo ve o sea a Elí a no le importaba que Dios lo viera le importaba que la gente no estaba bien y no hizo nada ahora el Señor le habla le habla a Samuel y Samuel le dice lo que Jehová ha dicho y sabe que dice Elí y ahí lo le dijo usted el Señor es haga como bien le pareciera yo no sé si usted está entendiendo dice que no le importaba nada le estaba diciendo que le van a matar los monos y los hijos eran viejos ya y él no le importaba pues si el Señor quiere matar lo que lo mate y ese es el primer punto al que queremos llegar en esta hora al punto del conformismo al punto de que bueno ya él está grande bueno ya él está grande bueno yo ya me cansé de decirle bueno yo ya me cansé de advertirles no usted no se puede cansar porque la única esperanza que tiene su hijo y su hija independientemente sea un nene o sea una persona ya mayor la única esperanza que tiene de recibir un buen consejo es de parte del padre o de la madre usted no se puede cansar porque esa palabra va a llegar un momento en que va a estar haciendo eco usted lo va a estar estorbando no sé si me entiende cuando usted dice ya me cansé para qué le voy a decir usted dejó de estorbar y entonces él o ella tiene la libertad para hacer lo que quiera pero si usted siempre está con cariño con amor no se trata de griterería se trata ni se trata también de a nuestros hijos decirle vos que sos una quita no no se trata de decirle el por qué no lo tiene que hacer o el por qué tiene que hacer aquello no sé si me está entendiendo el por qué mira hijo haz esto por esto y esto y esto no haz aquello por esto y esto aconsejarlos por eso la palabra del señor dice el deuteronomio dice y estas palabras se está refiriendo a la ley y estas palabras se las repetirás en la mañana al mediodía en la noche las vas a escribir en los artículos de la casa en las puertas de la casa o sea el señor le mandó a Israel que le repitiera la ley a sus hijos todos los días a toda hora y que hasta la pusiera en las puertas y en las paredes para que los hijos de los israelitas se recordaran quien era Dios así también tiene que ser el creyente así también tenemos que ser nosotros como padres y cuando creemos que nunca cambia que él no cambia que ella no cambia tenemos que pensar en algo en lo que dice la palabra del señor que la necedad está erraigada en el alma del muchacho y todos hemos sido así ¿me entiendes? todos porque nacimos ya en pecado el salmista dice en pecado me consiguió mi madre en pecado fui formado entonces ese problema esa dirección hacia lo negativo hacia lo malo hacia la rebeldía ya viene en el combo por eso es que necesitamos asistir a Cristo como nuestro salvador por eso es que si su hijo pasa de 7 años usted ya le hubiera preguntado o ya lo hubiera traído al altar para que reciba a Cristo porque no hay una edad específica en donde el niño deja de ser niño en el sentido del conocimiento en el sentido del conocimiento pero pero si su hijo si Cristo viene y ya tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo y si Cristo viene se queda aunque así usted sea el más santo de la iglesia porque el problema viene en el hombre por eso necesita recibir a Cristo como su salvador para que el Señor haga una transformación para que el Señor le salve entonces el primer punto a Elí el Señor le advirtió pero por no haber estorbado a sus hijos por no haberle expuesto el freno dice la Biblia que en un día murieron los dos y se murió la nuera de Elí también y hasta Elí se murió fue una tragedia total cuando nosotros no estorbamos a los nuestros usted no cree que hay que ver a la mona si fracasa será ella que ella será la que y cuando vea con la panza quien cree que le va a abrir la puerta y le va a agarrar el tal vale hay que ver yo ya le dije si por andar borracho se va y choca hay que ver y quién va a pagar la fianza y quién va a estar viajando al hospital a verlo y hoy está feo porque hoy solo puede entrar uno hoy estar en el hospital hay que mire hermano por eso ahora cuando venga a la iglesia debe estar haciendo nada póngase a orar al señor guárdame dame salud señor pues está feo ahorita estaré en el hospital no se puede ir a visitar solamente puede ir una persona está fregado entonces por no haber estorbado Elí a sus hijos se le murió la nuera le mataron a los dos hijos y se murió él también cuando nosotros no estorbamos a nuestros hijos ¿sabe qué sucede? no solo a ellos él les va mal es toda la familia porque allá usted tiene que sacar el dinero que tenían ahorradito para otro carrito ahora pagar para la fianza ahora pagar para la medicina ahora mientras recupera ahora es palabra es palabra de Dios hermano ahora ¿cómo estorbar a nuestros hijos? entre más usted le grite al muchacho o a la muchacha menos le va a entender cuando va a estorbar la palabra estorbar a mí me gusta mencionarla la Biblia la dice pero palabra estorbar sería detener o tratar de detener al muchacho o no dejar o sea no dejarlo con la libertad que haga lo que quiera sin que esté la represión ahí siempre estorbándole mira hijo mira esto mira lo otro mira ahí mira con la palabra del Señor mira la Biblia dice esto hija la Biblia dice esto con amor reprender a los hijos con amor Proverbio 22.15 mira lo que dice la lecedad está ligada en el corazón del muchacho más la bala de la corrección le alejará de él entonces la lecedad está ligada en el corazón del muchacho no solo pensamos en nuestros hijos pensamos que nosotros hemos pasado por ahí también y yo no sé que tan buen hijo era usted no sé que tan buen hijo era usted cuando estaba pequeño entonces pero lo que tenemos que entender mi querido hermano es de que como padres no podemos no podemos de estar nunca dejando de estorbar a los muchachos no con gritenería no con insultos no con yo no sé pero a mí me tocó en la era del del palo y la piocha de los insultos pasmados pero tras el pasmado venía la manada por eso es que yo verdaderamente quedé un poco londito no sea pasmado ni que jalones de oreja y que y eso provoca en el muchacho que rebeldía cuando no se hace con amor cuando no se educa con amor cuando esté educando hermano no ponga a su hijo como castigo hoy se pone a orar una hora lo arruinó todo ese niño jamás va a querer orar porque usted le está diciendo que la oración se le convierte en castigo quien rayos le ha dicho a usted que la oración es para castigar a alguien si la oración es de bendición como castigo me lees todo todo el libro de los salmos ese niño no va a quedar con ganas de volver a leer la luna en su vida no castiguemos a nuestros hijos con las cosas del señor no porque después no van a querer saber nada del señor el hijo lo tenía que dice detener parar reprender a sus hijos pero no lo hizo y se lo perdió se perdió la bendición que el señor le había prometido ahí mismo en promedio 29 15 la palabra del señor dice así la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido a vergüenza madre y eso fue exactamente lo que le pasó a él consintió sus hijos y fue vergüenza delante de todo el pueblo cuando en un solo día el señor exterminó a la familia ahora el asunto mi querido hermano de la cita bíblica que estábamos leyendo al principio capítulo 8 de primera de Samuel me llama la atención lo que le pasó a Samuel esto es sorprendente porque ya a Elí le habían desechado la familia por causa de que Elí no había reprendido a sus hijos entonces el señor dijo ninguno de tu familia volverá a ser sacerdotes pero le llama la atención que Samuel el profeta cometa el mismo error que había cometido el sacerdote que había estado antes que él eso fue sorprendente Samuel cometió el mismo error Samuel ya había experimentado lo que era no estorbaran los hijos ya lo había visto y cometió el mismo error primero en los errores es que Samuel decidió él poner a sus hijos también en el sacerdote y eso no se podía hacer porque el ministerio no es hereditario así como la salvación usted puede ser salvo usted puede ser salvo pero si su hijo no tiene a Cristo en su corazón se queda por eso es necesario dice la Biblia instruye al niño en su camino yo sé que usted da la vida por sus hijos pero muchas veces los padres se dan por desentendido si su hijo aceptado no ha aceptado a Cristo como su salvador dice la palabra del Señor que Samuel puso a sus hijos también en el ministerio y los hijos de Samuel también salieron torcidos y todo el pueblo lo sabía y los ancianos de Israel lo sabían y dice la palabra del Señor que los ancianos vinieron donde Samuel y le dijeron todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido el mismo la misma situación de Elí tú has envejecido usted usted no ha visto que ya cuando nuestros abuelitos cuando la persona ya está un poco mayorcita se vuelven consentidores ¿no es cierto? ¡ay deja al niño! ¡ay deja al niño! ¡ay qué bonito! y todo el mundo juega con ellos porque se vuelven tiernos consentidores o sea que lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí mira mientras tenga fuerza haz lo que pueda por tus hijos porque va a llegar un momento es que ya no vas a tener esa fuerza vas a ser un consentidor una consentidora y dice la palabra del Señor tú le dijeron lo haciendo tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos o sea tus hijos no son como eres tú como fuiste tú un varón de Dios íntegro recto no somos así así es que no los queremos danos un reto y en el versículo 6 dice pero no le agradó a Samuel lo que le dijeron y claro dice pero no ha agradado a Samuel esta palabra que dijeron danos rey que nos juzgue pero aquí queda queda que no le agradó en sí a Samuel que el pueblo estaba pidiendo rey que los ancianos estaban pidiendo rey o que los ancianos habían desechado a sus hijos las dos cosas verdad pero como padre le ha de haber dolido que los ancianos no aceptaran a sus hijos para que siguiera el sacerdote de eso es de lo que el Señor nos quiere librar exactamente de eso de que el día de mañana pasemos la vergüenza o de que el día de mañana nos sientan nos sintamos mal como todo padre definitivamente Samuel tenía que sentirse mal que le despreciaran a sus hijos que padre se va a sentir bien que a sus hijos le seas despreciado que padre quien se va a sentir bien quien se va a sentir contento porque le desprecian a sus hijos bueno ningún padre con sus cinco sentidos bien puestos se va a sentir contento por eso es que el Señor dice estorba a tus hijos estórbalos instruyelos instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él y si A es tan grande como estaban grandes los hijos de Elí como estaban grandes los hijos de Samuel y usted es el padre y usted es la madre usted puede seguirle estorbando con la palabra de Dios con amor con amor con sabiduría orando antes de orar con nuestros hijos pidiéndole Señor dame la atención de mi hija dame la atención de mi hijo Señor dame las palabras que no sean hirientes que sean de bendición para que mi querido hermano para que no pasemos lo que pasó Elí y Samuel que el padre no quiere que su hijo llegue a grande que el padre no quiere ver a su hijo o a su hija en algún ministerio en este y lo otro ¿verdad? está en nosotros está en nosotros ahora no se canse pídale a Dios fortaleza verdaderamente aquí no es nada fácil y peor acá en Nueva York en donde la mayoría de hogares ambos trabajan y ven a sus hijos un ratito nomás en la tarde y dice el padre no hombre si solo lo veo un ratito y que nos estorben ese ratito que los vean que van a odiar pero ese ratito que usted tiene ese ratito que tiene que usar para dar amor y para dar disciplina solo pídele al Señor que le ayude solo ore por sus hijos solo ore por sus hijas pídele al Señor Señor haz un hombre de bien haz una mujer de bien úsalo Señor indíqueles el camino presénteles el Evangelio háblenle con amor y nunca deje de orar por ellos impóngale la mano a sus hijos oren por ellos siempre invítelos a orar hermano enséñeles a orar llévenlos vente hijo vamos a orar antes de acostarse antes de que te acuestes vente vamos a orar obviamente sus hijos no van a orar la hora que usted ora pero ahí aunque sea diez minutos venga hijo vamos a orar que no se que decir pues repita conmigo y échese usted una oración con ellos venga hijo vamos a leer la palabra del Señor venga mira hija leeme ahí que dice el Salmo tal leeme ahí que dice tal tal palabra tal versículo comience a tomar esa autoridad es increíble muchas veces ver como como los hijos son con los que gobiernan los hogares y a los padres no mi querido hermano usted que lo tiene que hacer y con amor y con sabiduría y si se puede solo ore a Dios y si usted cree que ya sus hijos se saltaron la banda y usted dice a esta altura váyase de rodillas y dígale Señor pon el temor en mi hijo pon el temor en mi hija estorbe a sus hijos ¿sabe por qué? porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra pero si los hijos no saben que ese es un mandamiento con promesa nunca van a honrar a los padres y nosotros nos estaremos mandando a la aflicción y al sufrimiento ¿amén? denle un aplauso al Señor que Dios le bendiga vamos a orar